Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna de cien a la gente me acompaña Y me trae tantos recuerdos bien fieles Y en la radio está canto Tocando tú La que ponemos a todos los estudios Y en la época Y en el mundo como muchas de tu amor Y las luces de todos los brillos Como las estrellas en el cielo de tu Y en el mundo como muchas de tu amor Y yo te busco como un poco libre Yo te busco como un poco libre ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te vive Un momento de amor por ti La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Hoy bailando creo que va a salir del sol Qué día Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Te dejó volviendo Sabe con mi voz Yo te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que le hago un amor Que no acepto que es esa Enseñadora de tu mono Que eres tú toda mi vida Que solo te encuentran Es tu sueño A la veinte No tuve No es Dios Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿De qué piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía le creen Un poquito de agua por mí La carretera se ha cerrado Yo sigo pensando en que puedo morir Dime, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te voy a Un poquito de agua por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Abre la carretera se hace larga ¿Cuándo estarás? ¡Gracias!